Jueves de la semana 26 del Tiempo Ordinario, semana 2 del Salterio. Celebramos la fiesta de los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Venid, adoremos al Señor delante de los ángeles. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, Es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al Señor delante de los ángeles. En la hora en que Cristo resucita, clama Miguel, el poderoso príncipe, ¿Quién como tú, mi Dios, Jesús humilde? Al pecado de los hombres descendiste, y hoy el Padre te signa y te bendice. En la hora en que Cristo resucita, dice Gabriel el que anunció a María, Exulta, iglesia, virgen afligida, el santo vencedor es tu Mesías. Nadie podrá dar muerte a tu alegría. En la hora en que Cristo resucita, proclama Rafael el peregrino, Glorificad conmigo a aquel que dijo, Yo soy la luz del mundo y el camino. Bendecidle, que el viaje está cumplido. En la hora en que Cristo resucita, se ha atendido la escala misteriosa, Y el coro de los ángeles le adora. Somos, Señor, los siervos de tu gloria, Cielo y tierra, cantemos tu victoria. Amén. Alabemos al Señor, a quien alaban también los ángeles, A quien los querubines y serafines aclaman, Diciendo, Santo, Santo, Santo. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti. Mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada sin agua. Como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria, Tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré, y alzaré las manos invocándote. Me saciaré de manjares exquisitos, y mis labios te alabarán jubilosos. En el lecho me acuerdo de ti, y velando medito en ti, Porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti, y tu diestra me sostiene. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabemos al Señor, a quien alaban también los ángeles, A quien los querubines y serafines aclaman, diciendo, Santo, Santo, Santo. Ángeles del Señor, bendecida al Señor eternamente. Criaturas todas del Señor, bendecid al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendecida al Señor. Cielos, bendecida al Señor. Aguas del espacio, bendecida al Señor. Ejércitos del Señor, bendecida al Señor. Sol y luna, bendecida al Señor. Astros del cielo, bendecid al Señor. Lluvia y rocío, bendecida al Señor. Vientos todos, bendecida al Señor. Fuego y calor, bendecid al Señor. Fríos y heladas, bendecida al Señor. Rocíos y nevadas, bendecida al Señor. Témpanos y hielos, bendecid al Señor. Escarchas y nieves, bendecida al Señor. Noche y día, bendecid al Señor. Luz y tinieblas, bendecid al Señor. Rayos y nubes, bendecid al Señor. Bendiga la tierra al Señor. Ensálcelo con himnos por los siglos. Montes y cumbres, bendecid al Señor. Cuanto germina en la tierra, bendiga al Señor. Manantiales, bendecid al Señor. Mares y ríos, bendecid al Señor. Cetáceos y peces, bendecid al Señor. Aves del cielo, bendecid al Señor. Aves del cielo, bendecid al Señor. Fieras y ganados, bendecid al Señor. Ensálzadlo con himnos por los siglos. Hijos de los hombres, bendecid al Señor. Bendiga Israel al Señor. Sacerdotes del Señor, bendecid al Señor. Siervos del Señor, bendecid al Señor. Almas y espíritus justos, bendecid al Señor. Santos y humildes de corazón, bendecid al Señor. Ananías, azarías y Misael, bendecid al Señor. Ensálzadlo con himnos por los siglos. Bendigamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ensálzémoslo con himnos por los siglos. Bendito el Señor en la bóveda del cielo. Alabado y glorioso y ensalzado por los siglos. Ángeles del Señor, bendecid al Señor eternamente. En el cielo, Señor, todos los ángeles te proclaman santo y dicen a una voz. Oh Dios, tú mereces alabanza. Cantad al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sion por su Rey. Alabad su nombre con danzas, cantadle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca y espadas de dos filos en las manos, para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones, sujetando a los reyes con argollas, a los nobles con esposas de hierro. Ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del Génesis El ángel se puso en pie junto al altar. Con un incienso de oro en sus manos, junto al altar. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, el ángel se puso en pie junto al altar. Del libro del Apocalipsis Una gran señal apareció en el cielo. Una mujer, vestida del sol, con la luna bajo sus pies, y una corona de doce estrellas sobre su cabeza. Está encinta y grita con los dolores del parto y con el tormento de dar a luz. Apareció otra señal en el cielo. Una gran serpiente roja, con siete cabezas y diez cuernos, y sobre sus cabezas siete diademas. Su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo y las precipitó sobre la tierra. La serpiente se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz, para devorar a su hijo en cuanto lo diera a luz. La mujer dio a luz un hijo varón, el que ha de regir a todas las naciones con cetro de hierro, y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. La mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios para ser allí alimentada mil doscientos sesenta días. Entonces se entabló una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron con la serpiente. También la serpiente y sus ángeles combatieron, pero no prevalecieron, y no hubo ya en el cielo lugar para ellos. Fue arrojada la gran serpiente, la serpiente antigua, el llamado Diablo y Satanás, el seductor del mundo entero. Fue arrojada a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con ella. Oí entonces una fuerte voz que decía en el cielo, Ahora se estableció la salud y el poderío y el reinado de nuestro Dios y la potestad de su Cristo, porque fue precipitado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba ante nuestro Dios día y noche. Ellos lo vencieron en virtud de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio que dieron, y no amaron tanto su vida que temieran la muerte. Por esto, estad alegres cielos y los que moráis en sus tiendas. Hay de la tierra y del mar, porque el diablo ha bajado donde vosotros con gran furor, sabiendo que le queda poco tiempo. Cuando la serpiente vio que había sido arrojada a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Pero se le dieron a la mujer las dos alas del águila grande para volar al desierto, a su lugar, lejos de la serpiente, donde tiene que ser alimentada un tiempo, algunos tiempos y medio tiempo. Entonces, la serpiente vomitó de su boca detrás de la mujer como un río de agua para arrastrarla con su corriente. Pero la tierra vino en auxilio de la mujer, abrió la tierra a su boca y tragó al río vomitado de la boca de la serpiente. Entonces, despechada la serpiente contra la mujer, se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Se hizo un silencio en el cielo mientras combatía el arcángel Miguel con la serpiente y se oyó una voz que decía, victoria, honor y poder al Dios omnipotente. Ahora se estableció la salud y el poderío y el reinado de nuestro Dios y la potestad de su Cristo. victoria, honor y poder al Dios omnipotente. De las homilías de San Gregorio Magno, Papa, sobre los Evangelios. Hay que saber que el nombre de ángel designa la función, no el ser del que lo lleva. En efecto, aquellos santos espíritus de la patria celestial son siempre espíritus, pero no siempre pueden ser llamados ángeles, ya que solamente lo son cuando ejercen su oficio de mensajeros. Los que transmiten mensajes de menor importancia se llaman ángeles. Los que anuncian cosas de gran trascendencia se llaman arcángeles. Por esto a la Virgen María no le fue enviado un ángel cualquiera, sino el arcángel Gabriel, ya que un mensaje de tal trascendencia requería que fuese transmitido por un ángel de la máxima categoría. Por la misma razón, se les atribuyen también nombres personales que designan cuál es su actuación propia. Porque en aquella ciudad santa, allí donde la visión del Dios omnipotente da un conocimiento perfecto de todo, no son necesarios estos nombres propios para conocer a las personas, pero sí lo son para nosotros, ya que a través de estos nombres conocemos cuál es la misión específica para la cual nos son enviados. Y así, Miguel significa ¿Quién como Dios? Gabriel significa Fortaleza de Dios y Rafael significa Medicina de Dios. Por esto, cuando se trata de alguna misión que requiera un poder especial, es enviado Miguel dando a entender por su actuación y por su nombre que nadie puede hacer lo que sólo Dios puede hacer. De ahí, que aquel antiguo enemigo que por su soberbia pretendió igualarse a Dios diciendo, escalaré los cielos por encima de los astros divinos levantaré mi trono, me igualaré al Altísimo. Nos es mostrado luchando contra el Arcángel Miguel cuando al fin del mundo será desposeído de su poder y destinado al extremo suplicio como nos lo presenta Juan. Se entabló una batalla con el Arcángel Miguel. A María le fue enviado Gabriel cuyo nombre significa Fortaleza de Dios porque venía a anunciar a aquel que a pesar de su apariencia humilde había de reducir a los principados y potestades. Era pues natural que aquel que es la Fortaleza de Dios anunciara la venida del que es el Señor de los ejércitos y héroe en las batallas. Rafael significa como dijimos medicina de Dios. Este nombre le viene del hecho de haber curado a Tobías cuando tocándole los ojos con sus manos lo libró de las tinieblas de su ceguera. Si pues había sido enviado a curar con razón es llamado medicina de Dios. de las homilías de San Gregorio Magno Papa sobre los evangelios. El ángel se puso en pie junto al altar con un incensario de oro y se le dio gran cantidad de incienso y el humo del incienso subió a la presencia de Dios de mano del ángel. Miles de millares le servían miríadas de miríadas estaban en pie delante de él y el humo del incienso subió a la presencia de Dios de mano del ángel. Del Evangelio según San Juan cuando vio Jesús que se acercaba a Natanael dijo de él ahí tenéis a un israelita de verdad en quien no hay engaño. Natanael le preguntó ¿de qué me conoces? respondió Jesús te vi cuando estabas debajo de la higuera antes de que Felipe te llamara le respondió Natanael Rabí tú eres el hijo de Dios tú eres el rey de Israel Jesús le contestó por haberte dicho que te vi debajo de la higuera ¿crees? has de ver cosas mayores y añadió en verdad en verdad os digo veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el hijo del hombre palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús os lo digo con toda verdad habéis de ver el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando en servicio del hijo del hombre bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham para concedernos que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del Señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén os lo digo con toda verdad habéis de ver el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando en servicio del Hijo del Hombre adoremos hermanos al Señor a quien proclaman los ángeles a una voz y digámosle con gozo bendecida al Señor todos sus ángeles tú Señor que has dado órdenes a tus ángeles para que nos guarden en nuestros caminos condúcenos hoy por tus sendas y no permitas que caigamos en el pecado bendecida al Señor todos sus ángeles haz que te busquemos a ti en todo lo que hagamos y seamos así semejantes a los ángeles que están viendo siempre tu rostro bendecida al Señor todos sus ángeles concédenos Señor la pureza del alma y la castidad del cuerpo para que seamos como tus ángeles en el cielo bendecida al Señor todos sus ángeles manda Señor en ayuda de tu pueblo al gran arcángel Miguel para que nos sintamos protegidos en nuestras luchas contra Satanás y sus ángeles bendecida al Señor todos sus ángeles terminemos nuestra oración con las palabras del Señor Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén Señor Dios todopoderoso que con una providencia admirable llamas a los ángeles y a los hombres para que cooperen en tu plan de salvación haz que durante nuestro peregrinar en la tierra nos sintamos siempre protegidos por los ángeles que en el cielo están en tu presencia para servirte y gozan ya contemplando tu rostro por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos amén el Señor nos bendiga nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna amén amén